Bienvenidos, ¿cómo están? Esto es la última palabra, Luke desde casa, pero ya con varios días en la televisión y me da mucho gusto, especialmente el día de hoy en este programa, para todos los aficionados a los Pumas, porque tenemos invitados de lujos, Pumas, distintos jugadores que fueron campeones en distintas épocas y vamos a empezar a platicar con ellos de distintas anécdotas, de cómo vivieron. Hay Pumas del bicampeonato del 2004, de la 90-91, en fin, vamos a empezar a saludar y comienzo, bueno, no sé si se molesten, pero vamos a hacerlo por épocas y vamos a empezar por la del 90-91, por los más grandes señores, yo sé que son jóvenes de alma, vamos a empezar con el buen Claudio Suárez, ¿cómo estás Claudio? ¿Qué tal Alex? La verdad un gusto estar contigo, con todos mis compañeros, bueno, con algunos todavía me tocó jugar y como dices, algunos de nuestra época de los 90s, que la verdad en Pumas fue uno de los mejores equipos donde me tocó estar y afortunadamente salí campeón, entonces, pues bueno, ya te tocará saludar a los demás compañeros. Rápido con uno que fue compañero y campeón en esa 90-91 contra el América y después recordaremos aquella final, Jorge Campos, nos honra con su presencia, el buen George, ¿cómo estás Jorge? Pues yo muy bien, gracias, este, aquí en casa descansando, sin salir, pero bueno, gracias por la entrevista, creo que es algo especial para todos los que estuvimos en Puma, 90-91, no hay otra época, o sí, no sé, creo que no más que es otra época. Eso, eso lo vamos a debatir, eso lo vamos a debatir más adelante y me das paso para saludar a otra época, a otros Pumas campeones y vamos a empezar con el Capi Joaquín Beltrán, parte de Civic Campeonato, ¿cómo estás Capi? Muy bien, muy bien Alex, primero agradecerte la invitación, me da mucho gusto que estés bien, después de lo que viviste, y aquí cuidándonos en casa, con el gusto de ver a gente de mi época, pero sobre todo gente que también me hizo muy feliz cuando yo era más chiquito, y aparte tengo, y estoy honrado de tener su amistad como Claudio y como Jorge, y a todos les mando un fuerte abrazo, no te quito la presentación de mis otros dos compañeros, así que adelante Alex, gracias por la invitación. Bueno, vamos rápidamente a saludar al resto, porque también está con nosotros Bruno Marioni, Bruno, ¿cómo estás? Hola Alex, ¿qué tal? Gusto de saludarte, y como dijo Joaquín, contento de verte bien, y bueno, feliz de poder compartir un rato acá con grandes personajes de fútbol nacional, y sobre todo de los queridos Pumas. Campeón goleador, además Bruno, cuando los Pumas fueron monarcas también, ya lo platicaremos, y un personajazo también parte de Civic Campeonato, Ailton Da Silva, ¿cómo estás Ailton? Buenas tardes muchachos, nos alegra Alex que estés bien ya, de lo vivido, un saludo a todos, y vamos a tener muchas cosas que platicar. Oye, pero qué seriedad Ailton, qué seriedad, gracias. No te creemos, pero gracias por tus palabras, te necesitas soltar más Ailton, como tú eres. Tranquilo, tranquilo, vamos poco a poco, porque si no... Unas caipiriñas y se va a soltar. Ándale, eso es lo que le falta seguramente. Bueno muchachos, vamos a empezar a recordar, porque sí son distintas épocas, hablamos de la 90-91, la tercera estrella, luego la 2004 con el Bicamper.